En el Consejo Deliberante de la Capital, tomó estado parlamentario el estudio de costo para la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, que establece un boleto a 18 pesos. De aprobarse, la suba se aplicaría desde el mes de diciembre. Conforme al estudio de costo que se ha presentado en el municipio, que contrató una empresa privada y se giró al Consejo Deliberante, el estudio final sería de 18 pesos. Es un estudio previo, no es para alarmarse, pero sí es para estar atento, porque hay que estudiar bien cómo es el estudio de costo que se hizo en base a una poca información conforme a lo que se cuenta en el estudio. ¿Cuál sería el próximo paso con el estudio de costo? Analizarlo y aparte hay que celebrar una audiencia pública, donde se escuchen a todos los vecinos, las asociaciones, y de allí sacar las conclusiones finales del estudio puntualmente. Desde noviembre del año pasado, el boleto urbano en Capital aumentó 2 pesos con 20 centavos. Hace un año, los usuarios pagaban 10 pesos con 40 centavos cada pasaje. En mayo de este año pagaron 11 con 45 y desde octubre pagan 12 pesos con 60 centavos. Tal como muestra la placa, el precio del boleto urbano de pasajeros hasta Guerrero alcanzó en octubre de este año 14 pesos con 16 centavos, hasta San Pablo de Reyes 14 con 47, hasta Yala 16 con 36 centavos, hasta Lozano 18 pesos con 24 centavos, y hasta León el pasaje cuesta 20 pesos con 14 centavos. Ante la posible suba, los usuarios mostraron su preocupación, ya que la mayoría realiza varios viajes al día. Me parece que con la situación económica que estamos viviendo, la gente no puede llegar a pagar ese monto, ¿no es cierto? Me parece que las autoridades deben ponerse del lado de los usuarios, del ciudadano, y tener esa mirada de acuerdo a la situación económica que estamos viviendo. Todos los días, mínimo cuatro veces, porque llevo a mi hijo al colegio, voy al trabajo, y a la tarde también tenemos otras actividades, mínimo cuatro veces. Si pensamos en un boleto de 18 pesos, la verdad que, no sé, tendremos que caminar o ver otras alternativas. Me parece que es mucho en el momento que estamos pasando, en la parte económica, ya que los salarios también van quedando muy bajos y va subiendo todo, así que para la gente, hay gente que no puede, uno a veces sube al colectivo y colabora. Yo por lo menos estoy jubilada, no me puedo quejar tanto porque tengo mi abono que me sale la mitad, pero igual viajo cuatro veces.